Hola amigos, soy Farina y bienvenidos al Detrás de Cámara de la nueva portada de la revista 15 Minutos con 3 Milagros. Por fin vamos a estar las tres juntas en una foto, estamos disfrutando mucho este momento por estar juntas las tres, por la producción y bueno, espero que les guste esta revista. A todos los lectores de 15 Minutos les mando un beso muy grande, soy Angélica Blandón y los invito a que nos lean porque vamos a estar tres milagros ahí en la portada de la revista. Chao. 15 Minutos se han cargado de meterse un poquito más al rancho de cada una, pienso yo, a mí me han preguntado cosas de mi niñez, cosas muy personales y realmente son entrevistas que vale la pena dar.